La dondero, la donderita, que es el que de malestar, aunque no quiera la policía, va a cantar donde baja, a dos partes y de contigo, vamos a vivir, vamos a hablar, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, la dondero, la donderita, que es el que de malestar, aunque no quiera la policía, va a cantar donde baja, a dos partes y de contigo, vamos a vivir, vamos a hablar, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, la donderita, la donderita, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, la donderita, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, nos prendemos fuego, la concha de la madre, vamos a hablar, vamos a hablar, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, la donderita, que es la de la pata, hoy te vimos a ver, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, Peñalú, 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 Pe la que llora por vos, a pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido, carbonero querido. Acá está la famosa banda de Peñalú, la que va a toda parte, la que llora por vos, a pesar de los años, los momentos vividos, yo te sigo queriendo, carbonero querido. carbonero querido, acá está la famosa banda de Peñalú, la que va a toda parte, la que llora por vos, a pesar de los años, los momentos vividos,